Si hoy la empresa santiaguera de ganado menor tiene un avance significativo en la ejecución de su plan anual, se debe a la incorporación de 2.600 hombres y mujeres a la producción de carne en lo fundamental. En esa línea hay productores como Rubén Serrano Delgado, que vienen marcando pautas en la actividad de ceba. Empecé en diciembre, en enero más o menos, con la ceba de ovejo, y me ha dado buenos resultados. Cuenta Rubén que la masa es muy noble, sin mucha exigencia, pero que el manejo lo es todo. Nada, echarle comida, trabajar con ellos, manejarlos, es lo más importante de ellos. Teniendo en cuenta la alimentación intensa que reciben los animales en la actividad de ceba, este productor tiene un ambicioso plan para el presente año. Yo este año he entregado ya 700 y pico kilogramos, y pienso que este año llega a la tonelada y media. Por ese empuje productivo, la provincia de Santiago de Cuba ha podido entregar hasta la fecha más de 120 toneladas de carne y augura un aporte sustancial de este alimento a finales de año. José Somoano y Mariano Maldana, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.